Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar un nuevo juego de Disney que se llama Disney Heroes Battle Mode y vamos a ver un poquito de qué se trata. Les voy a leer lo que dicen las novedades. Dice, únete a la batalla en este RPG lleno de acción, protagonizado por los héroes de Disney y Pixar, de los increíbles Ralph el Demoledor, Toy Story, Zutopia y muchos más. Te damos la bienvenida a la ciudad digital. Disfrútala mientras puedas. Un virus malvado está corrompiendo cada pixel, poniendo incluso a los propios amigos y familiares de los héroes en su contra. Reúne los mejores equipos para la misión, equípate con herramientas poderosas y lucha contra todos los pronósticos para salvar a tus héroes. Solo tú puedes salvar el día, no necesitas capa. Recolecta objetos y lucha con 25 héroes de Disney y Pixar, incluidos los increíbles Ralph el Demoledor, Judy Hopps, Buzz Lightyear, Wally, Jack Sparrow, Mike Wazowski y muchos más. Forma un equipo para completar misiones y campañas especiales. Mejora tus personajes con equipos y habilidades épicos. Explora un nuevo mundo digital y salva a tus héroes. Bueno, vamos a jugar ya mismo. Bueno, acá ya lo estoy abriendo por primera vez. Bueno, ahí están instalando algunas cosas, cargando. Y ahí está la presentación. No puedo creer que me hayas convencido de hacer esto. Oh, vamos Rals, ¿cuán a menudo podemos probar un juego en beta? Miren esa llave. No sé si ven que tiene las orejitas en la cara de Mickey ahí. Tenemos que usar esta llave. Eh, no lo sé, niña. Parece que hay algo que está muy mal. Nunca antes había visto una entrada como esta. La fortuna le sonría a los audaces. Seso apestoso. Puedes seguirme o quedarte atrás. Está bien, pero no digas que no te lo advertí, porque te estoy advirtiendo. Ay, qué bueno que están esos dibujos. Bueno, vamos a ver. Miren, tenemos a Rals. Bueno, dice... Guau, mira esta pistola de gaseosa, Rals. Oh, no. Es la única camisa que tengo. ¿Estás bromeando? Te ves espectacular. Bueno, ahí aparece un techo de un edificio. Disney Heroes. Vamos a ver. Basta, esto no se ve bien. ¿Qué pasa en este lugar? Miren, qué dice Elastigirl. Esa mezcla de gente dice... Tú, ¿dónde está mi familia? ¿Qué le has hecho? Bueno, ahí tenemos a tres personajes. ¿Por qué la gente siempre asume que soy el malo? Bob, gracias al silo que estás a salvo. Estaba tan preocupada. Grrr, Mister Increíble. Pero está del otro lado. Ay, no entiendo. Espera, Bob, eres tú. No se ve muy bien. Bob, si realmente eres tú, deja de comportarte así. ¿Qué está pasando? Se están peleando. Voy a hacerlo pedazos. Vamos a tocar a Ralf. Ahí uso como un poder. Es hora del golpe de paleta. Vamos a tocar a Vanellope. Cariño, no quiero lastimarte, pero te detendré si debo hacerlo. No, pobre señor increíble. Bueno, nos dirá qué es lo que está pasando, señora. No estoy segura, pero tenemos que hacer algo. Mi familia desapareció. Hay villanos por todas partes y Bob... Villanos por todas partes. Eh, ¿quién apagó las luces? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Otra vez todos los malos. Niña, ¿qué te sucedió? Está del otro lado. Atacar, atacar, dice Vanellope. Y está del lado de los malos ahora. ¿Qué tengo que hacer? Ahí ya puedo jugar. Ahí toqué a Ralf. Debemos reagruparnos. Corre. Bueno, señora, es mejor que nos explique qué está pasando ahora. Este juego ya no es divertido. ¿Esto te parece un juego? Sí, por supuesto. Es... Puf, no tengo tiempo de explicarlo todo. Mi amiga está en problemas. Mi familia también. Tiene razón. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reagrupamos e inspeccionamos el área. Tienes botín de esa batalla. Vamos a tocar ahí. Cofres. Cofres de diamante. Insignias raras y héroes completos. Gratis ahora. Gana estos objetos geniales y muchos más. Gratis ahora. A ver qué nos dan. Tenemos un nuevo personaje ya. Frozono. Me alegro de verte. Sí. Elastigirl. Por todo lo que es bueno. ¿Me puedes explicar qué sucede aquí? En realidad esperaba que tú nos dijeras. ¿Has encontrado otro cofre? Vamos a abrir este otro cofre de oro. Gratis ahora. ¿Es una medalla? Has recibido una insignia. Es un objeto que se equipa y mejora las estadísticas de tus héroes. ¡Buenísimo! Vamos a ver. ¡Ay! Miren, ahí aparecieron. Héroes. Estos son los que yo tengo ahora. Frozono necesita una mejora. Vamos a dársela a él. Ahí lo tocamos y vamos a la insignia. Equipar. Haz de picas. Y le cortaron la cabeza. Requiere nivel 1 disponible 1. Daño básico más 10. Vamos a equiparlo con esto. Ahora que tenemos suficientes refuerzos, exploremos el área. Listo cuando tú lo estés. El problema se ha propagado por toda la ciudad. Capítulo 1. ¡Ay! Miren, tenemos un mapa. Dice estación de origen. Vamos a tocar ahí. Estos tipos parecen una amenaza importante. Vamos a congelarlos. Siguiente. Selecciona a tus 3 héroes antes de iniciar este combate. Vamos a tocar a los 3. Estoy listo. Hagámoslo. ¡Lucha! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Hay un malo. Bueno, vamos a ir tocando. A ver. Si ya podemos usar algún poder o algo. Bueno, ahí lo derrotaron solos. Seguimos adelante. Y ahí apareció de nuevo. A ver. Ahí, ahí lo estamos pegando. Bien. Miren, nos dieron baúles. Bueno, ahí avanzamos otra vez. ¡No! El señor increíble. Eliminar errores. Limpiar código. Bob, has vuelto. Gracias al cielo. Creí que te había perdido. Atacar. Cuidado. ¡Ay, no! Nuestros poderes son nuestra mayor ventaja. Úsalos. Ahora sí, podemos tocar a nuestros héroes y usar el poder. ¡Ay! Lo derrotamos. Pobre señor. Uf, eso fue difícil. No estoy acostumbrado a pelear con tipos tan fuertes como yo. No hay nadie más fuerte que Mr. Increíble. Seguía diciendo. Eliminar errores. ¿A qué se refería? Tenemos que investigar. Ya desapareció y volvió una vez. Estoy segura de que volverá a suceder. ¡Victoria! Miren, tenemos un montón de recompensas. Vamos a continuar. Objetos. Experiencia de héroes. Bien, tenemos otra vez el mapa y vamos al segundo lugar. Azoteas de la tercera avenida. Nuestros héroes siguen a Elastic Girl mientras corre por las azoteas. Y ahí nos muestra que nuestro enemigo va a ser Vanélope. Dice una corredora con un mordal sentido del humor. Vanélope aparece y desaparece alrededor de sus enemigos y les hace daño con su nueva y confiable pistola de gaseosa. Botín. Subidón de azúcar. Una golosina deliciosa que mancha la lengua. Ficha de prestidigitación. Está aquí, detrás de tu oreja. No, espera, no está. Tiene que estar por aquí, en algún lugar. Bien, vamos a seguir. Vamos a elegir nuestros héroes. Sí, vamos con todos. Miren, tenemos la opción acá de ordenarlos por poder, nivel, rareza y rol. Bueno, vamos con todos. Poder de equipo, 192. Lucha. Ahí estamos atacando. Bueno, ahí pelean solos. O puedo ya usar un poder. No, todavía no. Vamos al siguiente. Ahí tenemos dos contrincantes. Están peleando solos, creo. Bien, ahí lo estamos derrotando. Ya queda poco. Bien, nos están dando baúles. Y ahora... ¿Quién aparece? No, Vanélope. Ahí está. Bueno, ahora sí, nos muestra que podemos usar el poder. Sí, bueno. ¡Ah! Pasó todo de golpe. Bueno, la derrotamos. Usamos el poder de la señora increíble y la derrotamos. Estas son nuestras recompensas. Vamos a continuar. Ahora seguimos. Dice Azoteas décima avenida. Elastic Girl se detiene para que se recuperen. Pero cae en una emboscada. Enemigos. ¡Bogo! Desotopía. El búfalo africano más budo en la fuerza. El jefe Bogo. Sirve y protege a sus aliados con su escudo contra disturbios. El botín es haz de picas y le cortaron la cabeza. Y además, Sunnyside. Solo faltan el tocino y huevo para que la alegría sea completa. Miren, dice que elastic Girl necesita este objeto y Ralph también. Vamos a jugar. Vieron que cuando pongo siguiente me dice este número 6 con ese simbolito como de energía, algo así. Y es lo que tengo acá arriba. Dice 48 de 60. O sea que si yo sigo ahora me va a gastar esos 6. Bien, vamos a seguir. Tenemos a todos nuestros héroes. Y el poder de equipo ahora es 222. Porque nos han dado experiencia. ¡Vamos a luchar! Bueno, tenemos otra vez estos malos. Miren, tenemos tiempo. No me he dado cuenta. No sé si antes también teníamos tiempo. Pero miren, dice 1 minuto 23 segundos. Y ahí estamos en la primera pantalla. Ahí pasamos a la siguiente. También nos dice ahí en el medio 2 de 3. Y adelante del todo deben ser monedas que recolectamos. Sí, ahí seguimos avanzando. Matamos a uno. ¿Y ese quién es? Como un fantasmita. Bueno, seguimos. Que se nos va el tiempo. Y ahora va a aparecer nuestro enemigo. ¡Vogo! Ahí está. Vamos a usar el poder de todos. Sí. Bueno, creo que el de Ralph no podemos en este momento. Bien, dice. ¿Tiene alguna idea de lo que está pasando? Mira, amigo. Estoy tan perdido como tú. Lo mejor es encontrar a Bob. Estoy segura de que podemos librarlo de lo que sea que le pase. ¡Victoria! Bien. Toda nuestra recompensa. Subimos de nivel. Y ahora pasamos al punto número 2. Dice azoteas de la plaza del mercado. Vamos a ver. Azoteas de la avenida Garden. Nuestros héroes se toman un descanso para decidir su próximo paso. Miren, tenemos dos enemigos ahora. Tenemos a Mr. Increíble. Bob Parr, alias Mr. Increíble, usa su superfuerza para combatir el mal y proteger a los inocentes. Y Vanélope, bueno, ya habíamos leído sobre Vanélope. El botín, este ya lo conocemos. Y este dice insignia de la amistad. Encontraste en mí un amigo. Frozón no necesita este objeto. Bien, vamos a seguir. Miren, y acá abajo dice algo nuevo. Boleto de incursión. Un boleto para incursionar en la búsqueda de objetos. Tienes dos. Y dice, max de incursiones, incursionar dos o incursionar uno. Bueno, vamos a dejarlo así hasta ver bien para qué es. Y vamos a luchar. 252 es nuestro poder de equipo ahora. Bueno, ahí estamos. Luchando. Nos aparecieron estos dos enemigos. Bien, lo estamos derrotando. Vamos a seguir adelante. Nos dieron un baúl. Pasamos a la segunda pantalla. ¿Y este quién es? Este es nuevo. Bueno, es como más duro parece. Pero no, no, no nos afecta. Vamos a seguir adelante. En la última. Miren atrás. Mini. Café mini. Bueno, no me voy a distraer. Vamos a usar los poderes. Bien, ahí usamos uno. Los congelamos. Bien, píguenle. Ahí, el de Ralph. Bien, nos queda solo Vanellope. Bien, lo conseguimos entre todos. Peleas muy bien, grandote, para ser un civil. Eh, solo estoy feliz de que nadie aquí me acuse de ser el malo de la película. No entiendo. En mi juego, yo soy el villano. Traté de cambiar eso, pero luego Vanellope me mostró que puedo ser un héroe a mi manera. Ella debe ser muy importante para ti. ¿No es así? Es mi mejor amiga. Haría cualquier cosa para recuperarla. No te preocupes, amigo. Llegaremos al fondo de esto. Lo prometo. Victoria. Bien, acá están nuestras recompensas. Vamos a continuar. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Seguimos en el mapa. Dice Estación Central Próxima. Elastic Girl se encuentra cara a cara con un enemigo extrañamente familiar. Eh, está Elastic Girl como enemiga. Helen Parr, alias Elastic Girl, derrota a los malos con sus asombrosos poderes elásticos. Y además también el señor increíble. Bueno, vamos a seguir. Siguiente. Tenemos a nuestros tres jugadores. A ver. Bueno, ahí estamos en la primera pantalla. Vamos a derrotar a estos primeros. Ahí ya está uno. Y ahí está el siguiente. Vamos a la segunda. A ver qué nos aparece por acá. También los dos igual. Miren, puedo usar acá el poder. Bien, los congelamos. Bien, los congelamos. Bueno, ya les queda menos vida. Vieron que ahí arriba va apareciendo la cantidad que le estoy sacando. Bien, nos dieron un baúl. Vamos a seguir. Esta es la última pantalla. Tenemos dos enemigos. Sí, ahí están. Ay, qué raro. Está de los dos lados. Bien, ya derrotamos a uno. Vamos a usar el poder de Ralph. No, no alcanzó. Ya no tengo más poder para usar. No. Ralph, ¿qué te pasó? Bueno, la derrotamos, pero Ralph no pudo superar esta lucha. Bueno, ahí nos dan más recompensas. Acabas de ganar una medalla. Vamos a ver. ¿Qué nos dieron? Nivel de equipo 2. Bien. Subimos el nivel. Vamos a las medallas. Estación central próxima. Completa estación central próxima en el capítulo 1 en campaña normal. Reclamar. Bien, nos dieron 5 de algo. Miren, acá hay más medallas que nos dan por hacer cosas. Bien. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Ah, héroes. Bueno, tenemos a nuestros héroes. Mantén presionado a un héroe para elegir una animación. ¡Guau! Ese es el poder que... Miren ahí otra cosa. Y ahí, ahí va a ser otro... Hacen distintos efectos. Bueno, animaciones, ¿no? Bueno, acá tenemos las insignias. Esta es la que estamos usando ahora. Habilidades. Tenemos... Estamos ahora en el nivel 1. Dice que quedarás escrachado. Y amigos. Dice, amigos, se desbloquean en el nivel 25. No, en el nivel de equipo 25. Bien, vamos a ver otro héroe. Elastic Girl. A ver. Si nos muestra la animación que puede hacer. Uy. A ver qué más hace. ¡Guau! Patada voladora. Y bueno, el poder cuando se estira. Ah, miren. Y ahí podemos elegir que haga una de estas animaciones. Bueno. Bien. Y el siguiente héroe que tenemos es Ralph. Vamos a apretar por acá. Ahí están todos. Todas las opciones que tenemos. Son las animaciones. Miren cómo rompe todo el piso. Cuando están luchando. Hacen estos efectos. Otra vez. Bien. Ahí tenemos las habilidades. Otra vez amigos. Insignias. Estadísticas. De este personaje. Bien. Y ahí volvemos al principio. Porque no tenemos más. Bien. Estos son nuestros héroes. Vamos ahora a objetos. Bueno. Esto es todo lo que hemos juntado. Vamos a ver. Boleto de incursión. Un boleto para incursionar en la búsqueda de objetos. Ficha de Vanélope. Recolecta estas fichas de héroe para evolucionar a Vanélope. Haz de picas. Subidón de azúcar. Ficha de prestidigitación. San Isai. Insignia de la amistad. Desayuno abundante. Zorro astuto. Y ahí volvemos a empezar. Bueno. Esas son todas las cosas que hemos juntado hasta ahora. Vamos acá donde dice correo. Sorpresa de la primera semana. Vamos a ver. Miren. Nos dieron una recompensa. Dice. Te regalaremos una recompensa diferente por día durante los primeros 7 días que juegues. Asegúrate de volver y recolectarlas a todas. Vamos a reclamar. Bien. Nos dieron bastantes cosas. Y tenemos otra más que dice. Bienvenido a Disney Heroes. Bienvenido al juego. Echó un vistazo a estos eventos especiales disponibles por tiempo limitado. Bien. Como vemos tenemos desafíos también para jugar por tiempo limitado. Perfecto. Vamos a medallas. Bueno. Ya nos dieron una. Estas son otras medallas que podemos conseguir. Que a cambio nos dan algún premio. Alguna recompensa. Expediciones. Vamos a ver. Nivel de equipo 2. 5 de 25. Gana puntos de experiencia de equipo. Miren. Tenemos este para reclamar. Incremento de resistencia. Bien. Oferta diaria. Obten 120 diamantes todos los días. Vamos a ver que dice. Obtenlo ahora. Bueno. Acá tenemos ofertas. Como nos han puesto en otros juegos también. Son paquetes promocionales. Que podemos comprar. Bien. Vamos a volver. Después tenemos acá. El incremento de resistencia. Miren. También nos pueden dar de nuevo esto. Mirando un video. Buscador de tesoros. Abre 5 cofres. En este momento abrimos 2 ya. Miren. Tenemos uno gratis para abrir. Vamos a abrirlo ahora mismo. A ver que nos da. ¿Y este quién es? Ficha de Jax. Recolecta estas fichas de héroe para evolucionar a Jax. Bueno. No me doy cuenta quién es. Pero bueno. Nos dieron eso. Muchas gracias. Tenemos acá más cofres bloqueados en este momento. Dice. Bueno. Ahora tenemos 3 de 5. Si juntamos los 5. Nos dan una recompensa por esto. 5 cofres. Después dice campaña diaria. Completa 10 etapas de campaña normal o élite. Estamos en 5 de 10 ahora. Vamos a ir. Claro. La campaña es esta que estoy jugando yo. Del mapa que vamos avanzando de a poco. Bien. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Y tenemos el botón inicio. ¿Qué nos lleva a esta pantalla principal? Bueno. Acá dice campaña. Es donde estamos jugando nosotros ahora. Capítulo 1. Después. Miren. Hay más cosas. ¡Eh! Muchas más cosas. Bien. Y acá tenemos como un regalito. Que dice. Héroes gratuitos. Gracias por jugar Disney Heroes. Esta es tu recompensa especial. Elige el héroe de dos estrellas que quieras. ¡Ah! Bueno. Tenemos varios personajes. Creo que... ¡Ah! Bueno. Vamos a elegir a este. ¿Confirmas que deseas elegir a Zully como tu héroe de gratuito? ¡Sí! ¡Miren! Nos dieron un héroe. Bueno. Ahora tenemos cuatro. Y además que está con... Con Boo. Vamos a ver nuestros héroes otra vez. ¡Sí! ¡Acá lo tenemos! Zully y Boo. ¡Ay! ¡Qué lindos! Me encantan porque las llevo arriba. ¡Qué divinos! Bueno. Acá están las estadísticas. Insignias. Habilidades. Asustarse es preocuparse. Dice. Bien. Acá nos explica cuál es el daño que hace. Bien. ¡Sí! Tenemos otro héroe. Bien. Vamos a volver. Y por acá tenemos también un calendario que dice eventos. Oferta Dash increíble. Desafío nivel de equipo 10. Desafío nivel de equipo 30. Recompensas todos los días. Y nos da distintos horarios con cosas gratis para juntar. Bien. Bien. Yo lo que voy a hacer ahora es iniciar sesión para que no se me pierda nada. Miren. Y ahí me están dando por iniciar unos créditos. Dice. Crédito de oro por uno. Vamos a reclamar. Bien. Este todavía, bueno. No está disponible. Es mañana. Porque dice inicio de sesión diario. Inicia sesión para obtener recompensas. O sea, los jugadores vivos obtienen dos recompensas en determinados días. Bueno. Entonces, este inicio de sesión no era para guardar la partida como yo pensaba. Sino que nos dan un premio cada día al entrar, al iniciar la sesión. O sea, al iniciar el juego. Bueno. Y si entramos acá donde dice Defensor Oswald. Sí tenemos más opciones. Que dice cuentas, configuración, español, lista de bloqueados, comunidad, apoyo, foros y novedades. Vamos a cuentas. Administrar cuentas. Cuenta actual. Ah, esta es la cuenta con la que yo estoy jugando en este momento. Dice. En peligro. No es seguro. Bueno. Después tenemos nueva cuenta. ¿Y perdiste la cuenta? Bueno. Y si entramos a En peligro. Ahí sí nos muestra nuestro número de identificación de la cuenta. Y lo podemos asociar con Facebook o con Game Center. Para que no se nos pierda y poder recuperar nuestro juego. Así que eso voy a hacer ahora mismo. Bien. Ahora sí. Ven que dice Administrar. Porque ya la conecté con mi Facebook. Para que no se me pierda la cuenta. No perder la partida por cualquier cosa. Entonces ya la tengo ahí. La puedo recuperar. O si entro desde otros dispositivos. También puedo jugar. Bien. Ahora se me volvió a activar acá cofres. Ya me dieron otro. Vamos a abrirlo. A ver qué nos dan ahora. Miren. Es la manzana de la reina malvada. Vamos a ver qué es. Es un objeto. Lo podemos encontrar acá en el costadito. Sí. Acá está. Miren. Dice Plan Manzana Llamativa. Fórmula para crear manzana llamativa. Qué bueno. Tenemos un montón de cosas ya. Bueno. Y si vamos a campaña. Tenemos el mapa. Estamos en el capítulo 1. Todavía no llegué a alcanzar el punto 3. Vamos a seguir jugando y seguir avanzando. A ver cómo sigue el juego. Por ahora parece súper divertido. Tenemos esta historia. A ver qué es lo que pasa. Qué les pasa a nuestros personajes. Que se vuelven malos. Bueno. Tenemos un montón de héroes para coleccionar. Así que yo voy a seguir jugando. Bueno. Espero que ustedes también estén jugando. Y me dejen en los comentarios cómo van. Bueno. Parece entretenido. Yo voy a seguir probándolo. Vamos a tener más episodios de este juego. Así que ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau.